Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que super mega bien. Y el saludo especial de hoy es para Noemí Ruiz Montero. Así que bienvenida mi peque a este nuevo canal tuyo que yo sé que llevas un tiempecito, solo que en silencio. Pero bienvenida a este rinconcito beauty de tu nueva familia de peques donde yo sé que te gusta mirar muchas cositas. Pero bueno, bienvenida corazón. Y sí, hoy os traigo un haul de maquillaje, pero para ver lo que tenemos que hacer, exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme, para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es totalmente gratis. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Y empezamos con el vídeo abriendo la caja, porque me he pedido algunas cositas que son novedades, pero otras cositas de skin care. Y bueno, lo que sale en la caja primero, como siempre, ya sabéis, son las chuches que no son para mí, son para mi marido, así que luego se las entrego a él. Y pues todo lo que me he gastado. Pero bueno, eso lo quitamos. Esto viene super abierto. Yo utilizo la guía que conforme vaya saliendo, ¿vale? Mis peques. A ver, yo utilizo el ácido lurónico de la marca BioB en Barcelona. Me encanta, estoy enamorada. Yo utilizaba el de ordinario, pero es que me salía como pelotillas, bolitas. No sé si os ha pasado a vosotras. Y es que a veces depende de la concentración o de las mezclas que hacemos con otro producto. ¿Vale? Entonces, pero eso no funcionaba de ninguna de las maneras. Y entonces probé este y me va estupendamente. Y si lo habéis probado, peques, decírmelo, porque yo sé que algunas lo habéis probado. Entonces, este está en cero coma nada porque está aquí, o sea, para una sola vez. Y yo más o menos calculando dije, te voy a cogerme uno. Entonces, me he cogido uno. No miréis, ¿vale? Porque no miréis. Entonces, me he cogido uno, que es este, el ácido lurónico de Bavaria. Yo sé que mi Peque Vero lo tiene. Yo sé que mi Peque Sete también lo tiene. Pero lo sé porque me lo ha dicho una y la otra lo he leído. Pero es que no encontraba ninguno que quizás me convenciera. Porque los de Revolusso no me convence ninguno. No sé, seguro que... Ah, el de Revolusso no me convence ninguno. Bueno, porque incluso provee su exfoliante químico y no hace nada. Al menos yo no lo doy. Cosa que con el de... ¿Cómo lo diré? Con el de Ordinary, sí, me encanta. Ese es exfoliante químico que me encanta. Vale, me cogí este que dice que es ultra hidratante y da volumen y elasticidad. Y que ya está. Y ya está, me dice... Bueno, da una explicación. Pero bueno, que es un serum de ácido lurónico. No sé si lo tenéis, lo habéis probado. Contarme. Porque sí que me gusta, sobre todo con lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, ir cambiando. Bueno, los que me gustan siempre, ya sé que puedo siempre recurrir a ellos. Pero sí que es verdad que me gusta ir probando unos productos por si encuentro unos mejores. O sea, son togres. Pues nada, ya sé con quiénes me tengo que quedar. Así que esto va a ir ya al uso. Y el precio, si no me equivoco, es que lo tengo que mirar, porque si no la pique de demoria como que no. Ay, espérate, pero si lo tengo aquí. Y el precio es de 4,99. Así que nada mal de precio. ¿Vale? Y siguiente. Esta cajita ya afuera. Entonces, siguiente producto. Esto es nuevo. También, si viste los productos terminados, si no, ya estáis tardando peques. Porque ahí os recomiendo también de la marca Bioben el retinol. Y ese es que me tiene loquita. Me encanta hacer o pegajoso, notar la piel más lisa. A mí me gusta mucho. Pero ¿qué pasa? Como os he dicho antes, me gusta introducir productos nuevos y ver qué diferencias hay. Si me quedo con los mismos o no. O repito. O me cambio a otro. Entonces, este es el de retinol. ¿Dónde está? Serum de retinol. 5,99. Vale igual que el que yo utilizo de Concius. Vale, pero es que me llamó la atención en un detalle. ¿Cómo lo pone aquí? Sí. Contiene vitamina A, que es el retinol. Dice mezcla. También lleva mezcla de aceites y vitamina E que iluminen y apoyan la piel. Yo creo que aportan. Pero aquí pone apoyan. Para lograr un brillo, elasticidad y sobiedad duraderas. Es que la fórmula es ultra ligera y se absorbe rápidamente en la piel. El retinol ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas, imperfecciones causadas por la exposición al sol y signos de envejecimiento de la piel. Entonces, a mí me llamó la atención porque el serum que yo, el de retinol que yo utilizo, no lleva aceites. Entonces, lo digo para que lo tengáis en cuenta en las pieles mixtas y pieles grasas, que yo tengo piel mixta. Pero sí que es verdad que como el retinol no puede estar expuesto al sol, por lo tanto, solo se puede utilizar de noche o se recomienda su uso de noche. Entonces, la piel que ha pensado. Si esto lleva un poquito de aceites, ¿qué quiere decir? Que entonces me quitaría la crema hidratante, me aplicaría mi rutina normal y corriente que yo tengo. Y como solo lo utilizo dos días en la semana, porque tened en cuenta que el retinol tienes que introducirlo poco a poco en tu piel. A mí, con las demás cosas que me pongo, pues solo me da la vida para aplicármelo dos días a la semana, ¿sabéis? Porque otro día se utilizó el ácido sabicílico, otro día se utilizó con la miacinamida la mezcla. Entonces, cuidado con las mezclas, que podéis irritar vuestra piel. Entonces, solo me he cogido, bueno en este caso, el retinol este con aceites. Y entonces lo probaré en productos terminados, os lo diré. Si lo he acabado, no lo he acabado, porque ni siquiera lo recomendaría. Yo os lo diré, ¿vale? Pero que así utilizo solo esto y me olvido de la crema hidratante. No porque no quiero utilizar la crema hidratante, porque ya aceite o la crema hidratante ahí sería una piel demasiado, ¿sabéis? Y pues incorporamos esto porque ya el retinol mío ha agotado. Y no puede ser. Vale, ¿qué más? Es que lo grandote es lo grandote y lo grandote me sale lo de Skincare. Entonces, lo siguiente que he cogido es la crema de L'Oreal. ¿Vale? Esta es una crema que Acción dice que hidrata, tonifica y refresca. Tipo de piel, pieles normales y mixtas. Ojo. ¿Vale? Y que su textura es gel crema ultra fresca y fundente. Mi crema hidratante que estoy utilizando ahora, ya os dije, pero mirad cómo la tengo, que me queda nada y menos. Es la de la marca, esta marca Simple. Y me encanta, yo sé que es una piel que se lo habéis comprado y de verdad que me encanta, me gusta y me quedaría con ella. Que me cargo el trípode. Pero que, como os he dicho, quiero probar. Y esta tenía unos comentarios que, vamos, que hablaba maravillas. Y dice que es una hidratación duradera. Que ya de mi también es minerales esenciales. Entonces, dije yo, pues, la peque se lo va a coger. Y esta crema hidratante, os lo digo, crema hidratante 6,95. Hombre, la de 5 os vale 5,50. Esta 6,95. Pero es que quería probar. Porque la otra estaba ya la pobre que no daba más. Entonces, la estaré probando. Si veo que no, vuelvo aquella o pido aquella. Que sí, pues, no sé, ya veré. En productos terminales os lo diré. ¿Vale? Pero que lo sepáis. Esto, fuera. Vale, siguiente. Ahora sí viene el maquillaje. Lo que nos gusta. Entonces, me han puesto esta muestra de Yaya. Que, la verdad que me la he probado. Pero, esto cuando son así tan cremosas, untuosas, no me va a dar bien. Pero bueno, ahí está. Yo la tengo siempre ahí. Bueno. Siguiente que me sale. Wow. Siguiente que me sale es este Gloss de Technique. Gloss Up de Technique. En las últimas novedades. Este es en el tono Macchiato. Me costó 1,99. Si no recuerdo mal. Y dice la web. Que dice que es un brillo de labios. Un gloss con un acabado de lo más brillante. Y dice que es cero pegajoso. Y un acabado brillante. Vale. Que tenemos en 3, 5 tonos. Lleva aceite de jojoba. Que mantiene los labios hidratados. Y los 5 tonos. Porque yo cogí el Macchiato. Que es un marrón intenso. Luego tenéis un Beige Nude claro. Que es el Toffee. El rosa claro. Que es el Fly. Y luego el Danson rojo intenso. El Ginger Snap. Marrón de anaranjado cálido. Pero en fin. Yo me cogí este. Que es el que me llamó la atención. Y dije. Pues para mí. Lo estaremos probando. Siguiente producto. Que sale. Y es que hay una de las novedades de Lovelin. No sé si lo habéis visto en Maquillalia. O habéis caído. Y me he cogido este iluminador. No podía evitarlo. No podía evitarlo. Quería probarlo. Lo vi en Instagram. Los swatches. Y estaba el tono 0,1. Que era un dorado. No sé cómo quedaba la piel. Pero dije yo. El peque. Por casualidad. No la líes. No coges el dorado. Y me cogí este. El tono 0,2. Que es el. Un tiranda rosa. ¿Vale? Prefiaba tirar rosa. Que no tiraba dorado. Porque era dorado. Yo no sé cómo lo veis vosotras. Pero yo. Por si acaso. Entonces. ¿Qué decía? Os digo que este iluminador vale 3,99. 3,99. ¿Sí? Y dice que tiene. Gracias a su contenido en particular. Partículas. Bueno. Todos tienen que tener partículas. Ya lo sabéis. Y se reflejan en la luz. Y dará a tu piel un brillo radiante en tan solo unos instantes. Proporciona un glow duradero y radiante. Y ya está. Lo puedes mezclar también con la base. O aplicar a las zonas principales del rostro. 3,99. Lo estaremos probando. A ver qué tal. Pero es que yo ahora. La voy a liar. Es lo que hay. Entonces. Os lo voy a enseñar. Ay. El gloss no lo he enseñado. Pero ahora os enseño el iluminador. Tirando rosita. ¿Sí? Vale. Y es así. Y así. Mirad qué bonito. Guau. Qué bonito. Me gusta. Me gusta. Esto me gusta. Pero lo más importante es en el rostro. Y ahí yo no os puedo decir nada. Tenéis que estar tenientes al próximo vídeo. Que lo vamos a tratar de probar seguro. Entonces. Luego sale. El. El de la base hidratante de Hym. Y aquí nos dice. Que es una base de maquillaje cremosa. Hidratante y nutritiva. Suaviza. Cubre imperfecciones. Ya sabéis mis rojeces. Y da un acabado luminoso. A la piel. Su delicada fórmula. Hace que la piel luzca fresca. Impecable. Rica en ingredientes activos. Y te explica pues todo lo que conlleva aquello. Lleva ceramidas. Extrato de caviar nutritivo. En fin. Tiene muy buena pinta. Yo la verdad que tenía muchas ganas de probarlo. De bueno. De probarla. Porque también estaba la de Lovely. Y también había otra. Pero es que esta me. Me llaman más la atención. Y el precio. De esta base. Es de 6,99. Dice que. No. 6,99. Esto no vale 6,99. La base de maquillaje hidratante. Renew. 5,99. Y yo lo cogí en el tono 02. Espero que no me quede oscura. Es que los swatches en la página. Eso es. Muy complicado para coger el tono. Pero bueno. Este es el tono 02. Y creo que me va a quedar oscura. Y como oxide. Ya ni te cuento. Mirad. Me va a quedar oscura. Pero bueno. Estamos para probar. Y si nos gusta. Cogemos en otro tono. Y si no. La aclaro. Que tampoco pasa nada. ¿Vale? Pero estaremos probando. Tengo muchísimas ganas de esta base. De verdad os lo digo. ¿Qué más sale por aquí? Ah. Y sí. Este es. Vamos. Ya lo sabéis. ¿No? En productos terminados. Os enseñé dos. Me parece. O tres. Ya no lo sé. Y este es el pegamento adhesivo. De. En formato rotulador. De W7. Que sabes que a mí no me puede faltar. Porque forma parte de mi toque personal. Y es así. Y es reposición. 2,99. Súper mega recomendado. Y es reposición. Porque no puedo estar sin ninguno de ellos. Y entonces dije. La Peke tiene que tenerlo. Sí o sí. No le puedo faltar. Vale. ¿Qué más sale por aquí? Ah. Ay. Sale esta pelicita. Que me tiene loca. Me encanta. Me encanta. Bueno. No sabía la verdad que hacer. Y esta es otra novedad de Lovely. Esta paleta. Y en la página web dice. Que ilumina tu mirada con la paleta. Subjects 1A Topper de Lovely. Esta paleta contiene tres topes. Para párpados con acabados metalizados. Y destellos holográficos. Que eso fue lo que me convenció. Dice que su fórmula. Increíblemente pigmentada y aterce pelada. Hace que sea muy fácil de aplicar. Proporcionando un efecto cristal. Los colores de la sombra son consistentes. Por lo que combinarlos. Se consigue un efecto de maquillaje de ojos único. Para tener un color más intenso. Aplique el producto con el dedo. 6,99. Diréis. Peque. Es que solo te vienen tres sombras. Ya. Pero es que tenéis que tener en cuenta. Que pone que son holográficos. Y con destellos. Y tal. Y la Peque. Pues no podía decir que no. Es así. No sabía decir que no. Y dije. Pues voy a probarlo. Entonces. Vamos a hacer swatches. Vale. Son suaves. La verdad. Mira. Aquí tenemos. El rosa. Porque no viene con nombre ninguno. No. Vienen nueve gramos de producto. El de en medio. Esperadme. Y este. Ahora sí. Vale. Sería así. Para que os hagáis un día. Sería esto. Vale. Entonces. Ahora sí. Yo que lo tengo aquí. Veo que el rosa. Tiene. Eso. Exacto. Destellos. Reflejos. Lilas. Rosas. Verdes. Tiene diferentes destellos. Y luego el de en medio. También estamos en lo mismo. Tiene. Diferentes colores. Es que si os describiría esto. Soy muy mala describiendo. Pero. Aquí sobre todo. En la paleta. Sí que puedo ver. Que tiene. Digamos. No sé. La sombra. En crema. O. En polvo. Pero parece crema. Y luego. Tiene unos destellos. Más gruesos. Como si fuera una. Purpurina. Pero no. Purpurina gorda. Es una purpurina media. Entonces. Este. Tiene unos destellos. Rosas. Lilas. Es que tiene muchos colores. Cada sombra. Me parece especial. Esto. Lo utilizaría yo. Como una sombra de transición. Para el día a día. Y ponerme todo en el párpado móvil. Puesto que se está llevando también. El efecto mojado. Metalizado. Húmedo. Entonces. Me pondría yo. Una sombra de transición clarita. Y esto por todo el párpado móvil. Y se acabó. Es como yo lo utilizaría. Pero. He pensado. Porque la peque piensa. A vez en cuando. Y he pensado. Que. Podría funcionar. También. De otra manera. Pero. Tendremos que ver. Y lo tendréis que ver. Si lo queréis saber. Así que. Estad atentas. Como un topper. Se puede dar. Muchas funciones. En los ojos. Y donde haga falta. Atentas. Vale. Y luego me sale. El penúltimo producto. Y este es de W7. Esta novedad. Que habla. Que es un corrector iluminador. Espera un segundo. Que es un corrector iluminador. Y si le cuento el precio. Vale 2,49. Y dice que es un corrector iluminador. Que conseguirás una mirada descansada al instante. Dí adiós a las ojeras con este corrector universal. Especialmente desarrollado para la zona de la ojera. Allí en dos tonos. Este es más claro. Como resultado. Conseguirás un aspecto fresco. Que descansar un rostro resplandeciente. Este estáis poniendo en el tono light y medium. Yo cogí este light. Porque lo vi así un poco en la foto. Ya sabéis. Y este tiene como un salmón. Un tono salmón. Mirad. ¿Sabéis? Entonces pensé. Ya que el precorrector de Technic siempre está agotado. ¿Podrá ser una buena opción este para como precorrector? El precorrector. Ha desaparecido. ¿Ha desaparecido, Peques? No sé. No sé. Tenemos que probarlo donde tiene que ser. Aquí. Entonces. Como es precorrector. Yo he pensado utilizarlo como precorrector. Porque como el Technic siempre está agotado. Como precorrector. Y luego aplicar un corrector. Y sé que está el de Revolution también. Que vale 6-7 euros. Y al verlo con 2,49. Pues dije yo. Pues podrá ser una buena opción más low cost. Low cost. Lo estaremos probando. Porque ahora me quedo de piedra. Y verlo así tan transparente. Pero bueno. Lo probaremos. Y por último. Y estaba yo deseando. Estaba ya que me daba algo. Digo yo. No sé. Y decía yo. ¿Cómo puede ser que la Peques no pueda tener esta paleta? O sea. La paleta. No sé si la tenéis. Si es así. Decidme la aquí abajo por favor. O si vais a pecar en ello. ¿No? Qué chulo. Esto me encanta. En fin. La nueva paleta de corazón. Con el Influence. Influence volumen 2. O sea. Tenía que tenerla sí o sí. Esta paleta de corazón. Vale 13,99. Y dije. Es que tengo que tenerla. Voy a quitar esto. ¿No? Ha venido bien. Sí. Perfecto. Y mirad. Contemplar esto. Contemplar esto. La probaremos. Os salen los fachas. Porque es que me duele tocar. Os lo digo verdad. Os salen los fachas. El día que os hago una reseña. ¿Qué hayas reseña de esta paleta? ¿La tenéis? No. O sea. Contarme. Lo que sí que me. El tono este. Opule. Es un marrón oscuro. Con destinos dorados. Cuando hacen eso. Me da cosa. Porque un color oscuro con purpurín. Entonces para profundizar. ¿Qué te queda? En fin. No voy a decir nada. Yo la probaremos. La probaremos. Si es así. Decidme qué queréis primero. Probar aquello. Probarlo todo. Probar la paleta. No sé. Lo que sí que veo que son tonos más fríos. O sea. Los mates son fríos. Y vienen. Uno. Dos. Tres. Tres mates. Sí. Tres tonos mates. Y los demás son simias. Luego ya metalizados. Y luego también tenemos. Este. Exquisite. Buah. Este. Este. Es que me estoy muriendo por ese. ¿Dónde está? Lo estaremos probando. Decidme vosotras qué queréis. Primero. Y yo lo hago. Y ya está. Y esto ha sido del haul. Ha sido un poco largo. Pero espero que os haya entrado esa ansia de decir. Peque. Quiero que no es esto. Lo que no es todo. No sé qué. Que os volváis locas. Dentro de lo normal. Así que. Esto ha sido todo por hoy. En este vídeo. Pero. Hasta el próximo. Os mando un mega mega. Muah.